¿Qué tal, don Luis Fernando? Buenas noches, Diego Bando para Canal 8 Multimedios. Hoy habló Brian Ruiz y dijo que este equipo no tiene una idea clara, y en la cancha se nota, sinceramente. ¿Qué siente usted que un jugador que para nosotros fue a pasear al Mundial y no hizo nada, seis meses después venga y diga, no hay una idea clara? ¿Y qué le pareció el partido también? Porque sinceramente a Costa Rica hacer cinco pases seguidos le cuesta mucho. Creo que el equipo hizo cosas importantes, interesantes, donde cambió lo que hizo en el partido pasado y mucho. Se tuvo y la pelota yo creo que de buena manera. Creo que a veces, sobre todo cuando llegó en la última cuarta cancha, se excedió. Tenía que buscar definir lo más rápido posible. Después, físicamente me parece que el equipo fue fuerte. Estuvo durante todos los 90 minutos intentando llegar a gol. Y creo que a lo último se vio que estaba con muchas más fortalezas físicas que el equipo contrario. O sea que creo que la propuesta de juego me parece que hoy fue bastante buena respecto a lo que se estaba dando en el partido pasado. Hola, buenas noches, don Luis Fernando. Keishmer Gómez para ESPN. Don Luis Fernando, de los últimos cuatro partidos frente a las elecciones centroamericanas, el rendimiento suyo es de un 8.3% porque a Costa Rica se le ha convertido en un suplicio ganarle a las elecciones centroamericanas y por lo menos empezar a imponer un poco más de respeto en el área. Muchas gracias. Porque en estos últimos cuatro partidos también estamos haciendo un esfuerzo por hacer un recambio generacional que lógicamente puede costar a nosotros perder en determinado momento la solidez que teníamos con gente de mucha más experiencia. Yacín Quesada, envío para Radio Colombia, don Luis Fernando. Obviamente hay un avance, pero no alcanza para la victoria. ¿Por qué somos de momentos? O sea, hay momentos que sí, 10 minutos y luego nos apagamos. ¿Por qué esa inconstancia y cómo lograr enfrentar a un equipo que tiene más puntos y que tenemos que ganar? Porque ahora lo único es para el próximo partido frente a Martínica poder ganar. ¿Cómo lograr tener más momentos mejores en el campo de juego? Vamos a tomar esto de qué pasó hoy. Parece que fue, creo que el grupo se dio cuenta de que sí, podía dominar el juego, no solamente con la pelota, sino también sin el balón. O sea, que hay que seguir patrocinando esto. Don Rodríguez para el podcast desde la línea. Coach, por el momento se vio, como están diciendo los compañeros, que había un poco de idea, pero al final de la cancha no se vio nunca, quizás ese pase, que lo llevara a gol. ¿Cuál tú crees que pudiera ser la estrategia para ese último partido que necesitan ganar si quieren estar con vida en el torneo? Es correcto lo que usted dice. Y un poco eso se dio, y lo dijimos cuando el entretiempo, que llegamos al área y queríamos seguir tocando la pelota, no rematamos. Creo que el que más se animó a rematar fue Celso, de fuera del área. Había muchas posibilidades. Estuvo algunas, estuvo Aron Suárez, estuvo por allí, Josimar, una con mayor posibilidad que la que él remató en el segundo tiempo. Creo que eso faltó, sí, es verdad que eso faltó. Nosotros cuando llegamos al punto donde teníamos que llegar, teníamos que rematar más. Don Luis, ¿cómo le va? Buenas noches. Daniel Murillo para Radio Monumental en Costa Rica. Estamos en vivo. Don Luis, por el análisis y esa mejora, aunque mínima, que se vio hoy en la selección, que por lo menos llegó más al arco rival, ¿siente que al final es la toma de decisiones de los muchachos que querían llegar con pelota dominada prácticamente que hasta el punto de penal? ¿Siente que la tensión que vive el grupo de lograr buscar la victoria, de lograr marcar, ¿le pasó una mala jugada a los muchachos en esa última decisión frente al arco? Eso es mejor que lo que estábamos haciendo antes, que no lo teníamos. Eso es lo que me parece que es algo que el equipo, bueno, yo creo que es mejor que nosotros nos excedamos en algo como para mejorar, que no tengamos ninguna posibilidad certera de llegar, sino solamente con, no sé, con un juego directo o ganando el rebote. En fin, me parece que eso es algo que hay que también capitalizarlo. Lógicamente corregirlo, pero comparado con lo que se presentó en el partido pasado, eso es mucho mejor que lo otro, aún teniendo que corregir. Profesor Diego Armando Medina, Televisa Univisión. Más allá de lo futbolístico que ya nos menciona que hubo ese avance, numéricamente, ¿qué tanto siente que le sirve el empate para poder avanzar? Entendiendo que en teoría, pues ustedes lo tendrían menos complicado enfrentando a Martinica que el Salvador va a tener que enfrentar a Panamá. Lo más fácil es decirlo, hay que hacerlo. Martinica es un gran equipo, es un muy buen equipo, que trabaja muy bien, o sea que si nosotros queremos ganarle tenemos que tener mucha más atención, sobre todo que la que tuvimos hoy. Es un equipo mucho más físico, o sea que esto no es solamente diciendo que Martinica es esto y nosotros somos más. Eso creo que por esas razones hemos pecado un poco en ese sentido de querernos mirar antes del partido como muy superiores y eso nos puede sorprender y es lo que menos puede ocurrir ahora. Profesor, buenas noches. Giancarlo Navarro, Fútbol Sincero, Canal 13, Costa Rica. Profesor, viendo el partido, hoy Costa Rica fue más ganas que fútbol, que orden táctico. Y hay un momento que los jugadores en la toma de decisiones, como lo decían los compañeros, no tienen la confianza. ¿Siente usted que el grupo no tiene confianza ya en el proyecto que usted les está tratando de plantear? Yo estoy totalmente en desacuerdo con usted. Y se lo digo sinceramente porque yo creo que hoy fueron propuestas futbolísticas mucho mejores que las pasadas. Donde tuvimos más la pelota, donde buscamos más el largo contrario, donde lógicamente es un partido parejo, pero me parece que nosotros tuvimos mucho más idea. Lógicamente respeto cualquier otro concepto. Buenas noches, profesor Carlos Vides de El Salvador Fan Club, por acá. Buenas noches. ¿Cuál es su concepto sobre la propuesta que tuvo Hugo Pérez con el equipo salvadoreño? Él dijo que en un 75% se fue contento con lo que mostró la azul y blanco esta noche. Nos generó mucho peligro, sobre todo en el contraataque. Nosotros cuando estábamos saliendo y cuando recuperó El Salvador, nos generó peligro en la transición de ese ataque y eso lo hicieron bastante bien. Buena potencia. Bueno, después me parece que, vuelvo y le digo, yo creo que si uno se mira, yo no he mirado los números hoy, pero deben ser muy parejos. En el número de, en la posesión, en los remates al arco, en todo. O sea, creo que los dos hicimos algo para que se pudiera, por conseguir un resultado positivo. El Salvador también lo hizo. Por acá, don Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Camilo Hernández para Teletica Radio. Don Fernando, ¿cuánto le inquieta o le preocupa el resultado, digamos, de que no se pueda conseguir ganar, a pesar de que usted menciona que ha habido una mejoría? Pero hay un partido que es decisivo. Es decir, si Costa Rica no gana, posiblemente no va a estar en la siguiente fase de la Copa Oro, que es algo que suele siempre estar Costa Rica avanzando de grupo. Gracias. Bueno, estoy pensando en el que ese resultado se tiene que dar y que hay que buscarlo. Ahí es, la situación es que afortunadamente tenemos o dependemos de lo que nosotros hagamos. También hay que depender de lo que haga El Salvador con Panamá. O sea, que todo eso hay que tenerlo en cuenta. Profesor Luis Fernando, buenas noches. Maynor Barrios de Claro Sports, Centroamérica. Para un entrenador, ¿es complicado asumir el reto del cambio generacional tomando en cuenta que es al frente de una selección que ha sido importante y determinante en su área? Hay que tomar decisiones. En ese sentido, creo que hay que ser arriesgado. Costa Rica necesitaba esto hace muchísimo más tiempo que ahora. O sea, que a alguno le va a tocar. Me tocó a mí y no tengo ningún problema en correrse el riesgo. Don Luis Fernando, buenas noches. Cristian Peña, te diario El Salvador, de El Salvador. Profesor, quiero preguntarle, ¿ve a El Salvador como un rival complicado, incómodo, para la eliminatoria de Dorteamérica 2026? El partido de hoy lo refleja. Así, que no, de ninguna manera, ni El Salvador ni ningún equipo de Centroamérica va a ser, de ninguna manera fácil para cualquiera. Nosotros también vamos a intentar hacer que esa situación se dé, que a nosotros nos vean como rivales difíciles. Falta mucho por hacer, tenemos que mejorar mucho, pero creo que hay la herramienta necesaria y la gente con que hacerlo. Profesor Octavo Peláez de, por acá, de Más Costa Rica. Perdón, no te veo ya, ya, perdón. ¿Qué se le puede decir al aficionado, al que va a venir el martes, toda la gente que hace, digamos, el esfuerzo, que ya tiene su tiquete y que guarda todavía una ilusión, sabiendo que tenemos un solo punto, con qué ilusión se puede llegar el martes viendo cómo está jugando la selección, como que uno viene y apoya a la gente de acá, más que ver la fiesta deportiva, viene hoy a reunirse y tiene ese sentimiento, pero al aficionado, porque aquí hablan mucho de fútbol, pero también hay un montón de ticos y ticas que vienen y tiene esa ilusión. ¿Qué le dice usted al aficionado que va a venir el martes a seguir apoyando a la selección nacional? Y yo le digo que nosotros hoy creo que hicimos, mostramos cosas importantes como para que la gente esté tranquila respecto a lo que el fútbol nuestro puede presentar. O sea que yo estoy confiado. En este sentido, creemos que estar buscando un resultado positivo, pero creo que hoy dimos un paso para eso. We will now move on to our media who has joined us virtually. Reynaldo Luis, you can go ahead and ask your question. Hoy no se le vio, perdóname el término, petrificado en el banquillo, se le vio más metido en el partido. ¿Qué se le vio de cambio? Gracias. Perdón, no le entendí la pregunta, no escuché bien. Decía que en algún momento conversé con usted sobre este punto. Más allá de la poca o mucha mejoría que tuvo el equipo en cancha, usted particularmente también tuvo un cambio en el banquillo y ya no se le vio, perdóname el término, petrificado. Se le vio más activo, más metido en el partido, más corriendo cosas, dando instrucciones, sin hacer loco, por supuesto. Pero eso es algo que muchas veces no se le ve a usted. ¿A qué se le vio ese cambio? Gracias. Hay partidos en los cuales uno tiene y debe estar buscando alguna situación diferente a la que normalmente se da. Lo que sí, estoy totalmente claro, es que no porque uno grite, no porque uno corra más, no porque uno se muestre más, el equipo va a tener una actitud. Si esa situación que usted dice, ya el equipo con eso va a cambiar de forma a jugar, pues listo, me pondré los zapatos, los tacos y empezaré a correr. Pero no creo que esa sea la solución. Yo soy una persona que creo que el fútbol o lo que uno entrena lo debe hacer bien en la cancha y después los datos que uno dé, los consejos que uno dé antes, durante, deben ser lo más propositivos posibles. Pues, independientemente de que uno pueda hacer mucho espaviento, correr mucho o quedarse quieto. Lo importante es lo que uno diga. Lo importante es también la comunicación, cómo se da. Bueno, hay un montón de cosas que valora o que se pueden valorarse para que un equipo actúe de una forma como la que actúo hoy. José Armando, at this time you can go ahead and ask your question. Thank you. José Armando Rodríguez para el Puerto Total USA. Buenas noches, profesor. ¿Cuánta tranquilidad le deja este cuerpo técnico, la disposición que mostró este equipo de un partido a otro, sobre todo tomando en cuenta lo que está generando esta selección y desde la fuerza, la crítica constante? Sin embargo, en el terreno de juego hoy, usted logró plasmar una idea y los votadores respondieron a ella. ¿Cuánta tranquilidad le deja a usted eso para seguir adelante? Hace tiempo estamos viviendo eso. Nosotros, incluso cuando se dio la posibilidad de que tenemos que pelear por la clasificación, me parece que lo más importante fue la actitud que tuvieron ellos para vencer un montón de dificultades, vencer hasta el pensamiento pesimista de la gente. Lo importante es que los que están llegando nuevos están aprendiendo eso. Eso para mí es, creo que lo único diferente. Porque los que ya reconocen esto saben de qué manera se tienen que contagiar y qué actitud deben tener. Y esa es la cuestión que creo que los demás están aprendiendo en esta clase de partidos. Gracias. Luis Fernando Suárez, coach for Costa Rica. Muchas gracias. Con esto hemos llegado a la final de la conferencia de hoy. Muchas gracias.